Hola amigos, bienvenidos al video. En este video hablaré sobre cómo cuidar a gansos recién nacidos. Este video también puede relacionarse con las personas que tienen patos, les será de mucha ayuda. Bueno, vamos a comenzar. Los gansos recién nacidos, al igual que los patos, tienden a ser muy propensos a no sobrevivir cuando nacen, en las primeras semanas. Esto porque son aves un tanto delicadas en cuestiones de alimentación. Ya que al ser recién nacidas tienen el pico todavía blando y tienen que comer cosas que no sean muy duras. Es por eso que te he traído este video para que sepas cómo vas a poder alimentar a tu gansos recién nacidos. Bueno, la alimentación que yo les proporciono a mis gansos recién nacidos, es con un tipo de alimento que se llama decrecimiento. Este alimento es muy poroso y se los dan de comer a los pollos, a los patos y también a los gansos. Esto cuando están en la etapa que acaban de nacer. También le agrego un poco de maíz del que está quebrado o triturado. Esto para que se les haga más fácil comerlo. También tú lo puedes suplementar con otras cosas, como le puedes agregar avena, puedes conseguir salvado. También le puedes agregar alguna fruta u otros. Todo esto lo tendrás que ablandar agregándole un poco de agua para que sea mucho más fácil que lo coman. Lo tendrás que poner en un recipiente que no sea muy alto para que los gansos puedan comérselo sin ningún problema. Toda esta alimentación se la tendrás que proporcionar durante las primeras semanas. De la primera, la segunda o tercera semana. Ya que en estas semanas son muy propensos a morir. Algo muy importante y que me faltó mencionar es que siempre le tienes que dar alimentos verdes. Ya sea lechuga, zacate o algún pasto. Porque esto es lo principal que los hará crecer. Si no tienen estos no crecerán adecuadamente y se descriarán un poco. Ya que este alimento es lo principal que comen en la vida natural. Y bueno amigos, esta es una de varias formas de alimentar a tus gansos recién nacidos. Ha llegado el final del video. Si te ha gustado, déjate un like o suscríbete. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!